¿Cuándo empieza a regir el Tratado de Escazú en Colombia? Que entiendan a ninguna de las dos es abogada, que entiendan una palabra de lo que dice Escazú. Seguramente no tienen la menor idea, pero tienen claro que según ellas y la ficción que han creado desde la extrema izquierda es que con Escazú se acabó la muerte de líderes sociales y se acabó el problema de inseguridad en los campos de Colombia. Bien desenfocadas, así están. Y están celebrándolo, por supuesto. El problema aquí vendrá, doctor Fernando, ¿qué va a pasar, por ejemplo, y si esto va a interferir en la entrada en operación de Hidroituango? Porque se ha dicho muchas veces. ¿Y las comunidades o por él? Problemita serio el de Hidroituango. El presidente Petro se ha manifestado sobre el particular y que hay que tener cuidado. Claro que hay que tener cuidado. Por supuesto que hay que tener cuidado. Y es que no lo tuvieron cuando diseñaron y cuando construyeron el proyecto. No ha habido cuidado sobre ese particular. Aquí en Hidroituango tuvimos un accidente. Un accidente lamentable. Un accidente que se atendió y que se resolvió de la mejor manera posible, pero fue un accidente. Bueno, en fin, ¿qué va a pasar con Hidroituango? Cuando entra en operación Hidroituango, esto tiene que ser pronto. Cada día de Hidroituango tiene un lucro cesante gigantesco. No nos han dado la cifra, pero eso no es gratis. Eso no es gratis. Ese enorme capital que está ahí acumulado. Parte de ese enorme capital se debe. Es deuda externa. Eso está marcando el reloj del endeudamiento cada minuto. Y mientras tanto... Pues, doctor Fernando de Mar, recuerden que la fecha que se tenía estipulada para que se aprendieran de alguna manera las primeras dos turbinas era para el 30 de noviembre. Pero el mismo gobierno salió a decir que entonces había que hacer más estudios y había que revisar ellos mismos el proyecto porque cómo iba a tener impacto en las comunidades y no sé qué. Y han enviado una solicitud a EPM para que entonces no se prendan estas turbinas el 30 de noviembre, sino hasta que el mismo gobierno haga todos los estudios y verifique la seguridad del proyecto. Y según Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, pues el gobierno ha pedido, o sea, les ha dado el tiempo que sea necesario para que se puedan hacer todas estas revisiones. Entonces, el 30 de noviembre, quién sabe cuándo, doctor Fernando, porque será el gobierno nacional quien tenga la última palabra. Y mientras tanto, la deuda sigue creciendo con unos intereses que son gigantescos, porque gigantesca es la deuda que se ha adquirido para construir uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes. Este hidroeléctrico va a dar algo así como el 17% de toda la energía que se consume en Colombia. Estoy equivocado con la cifra. Uy, doctor Fernando, tengo que buscarla porque de verdad me corcha, no lo sé. No sé si Amar la tiene más clara, pero ya la buscamos. La cifra que yo tengo en mente es que cerca del 17% de la responsabilidad... ¿17%? Así es. Ah, bueno. Confirado, claro. El 17% de la capacidad instalada la generaría hidroituango, lo que significaría un gran avance para el país poder poner en funcionamiento la hidroeléctrica. Pero, por supuesto, aquí tenemos un problema, doctor Fernando, y es que el presidente Petro ya está planteando la posibilidad, de manera precautelativa, de hacer unos desplazamientos de la ciudadanía, de la gente que vive aguas arriba, aguas abajo. Aguas abajo. Y aguas abajo de hidroituango para poder poner en funcionamiento, porque él dice que puede ocurrir un desastre natural. El problema es que todo se le va en discurso, y el tiempo pasa y no se puede poner en marcha hidroituango por cuenta de que el presidente Petro ha hecho discurso. Mire que lo de hidroituango se parece mucho a lo de Transmilenio en Bogotá. Íbamos bien. Hablábamos del 2028 como fecha para poder ver el metro en funcionamiento, hasta que el presidente Petro se reunió con Claudia López. La semana pasada hablaron del metro y entonces Petro le pide a Claudia López que examine, que miren la posibilidad de, por lo menos uno de los tramos, crearlos de manera subterránea. ¿A qué costo y cómo van a reaccionar el consorcio con el que se ha firmado la construcción del metro en Bogotá? Definitivamente este señor nos va a conducir a que nunca va a haber metro en Bogotá, por cuenta de que él llegue y dice que hay que copiar el diseño. Entonces habrá que hacer otra vez estudios y, bueno, otros 60 años de estudios previos. Él había propuesto lo del metro subterráneo. Esa idea fue derrotada, fue vencida por un metro. ¿Por qué fue vencido? Pues porque es mucho más económico, mucho más fácil y mucho más rápido de construir y mucho más eficaz que el metro subterráneo. ¿Cuánto vale construir el metro subterráneo? ¿Cuánto valen las cuatro turbinas de Hidro y Tuango que componen números 5, 6, 7 y 8 del proyecto? ¿Quién ha dicho que eso se puede poner en funcionamiento? ¿En qué término? ¿Usted ha oído decir, Demar? Hablan de la turbina 1 y 2 y estamos en semejantes problemas. La turbina 3 y 4 estarían, digamos, dentro de la misma sala y las 5, 6, 7 y 8 dicen que ya no ha llegado nadie todavía. No, no, todavía no. Y lo peor, lo peor, doctor Fernando, es que como todo aquí es espectáculo, todo es show, ahora mismo Petro y doña Irene Vélez se encuentran en la Cumbre Mundial del Clima, en la COP27, ¿cierto? En Egipto. Pero desde allá ya dijeron que ellos están esperando que se habilite un acceso a las instalaciones para hacer una inspección de riesgos. ¿Cuánto va a demorar eso? ¿Quién va a pagar esa inspección? ¿Cómo va a hacer la inspección? ¿Quiénes la van a hacer? Esa inspección se hace todos los días. Para eso el proyecto tiene unas interventorías. Y para eso el proyecto tiene sus propios mecanismos. No solamente para discutir cómo se construye, sino cuáles son los efectos de la construcción y cómo va a funcionar. Entonces, a empezar, a empezar. Y desde Egipto, ¿cómo se vendrán en globo? Para no consumir petróleo ni carbón. No, ellos deben venir de sabor. Me dio risa, doctor Fernando. Me dio risa eso de cómo se van a venir en globo. Los conquistas siempre son exactamente igual. A ellos les encanta que los demás no coman, que los demás no pasen, que los demás no monten el avión. Pero ellos sí lo hacen. Pero ellos sí, claro. Claro, me hablaba cierto personaje que tanto habla del azúcar y las bebidas gaseosas. Hombre, tenía una bebida en el escritorio muy conocidísima en el mundo. Como si nada, como cuando Chávez hablaba de los yankees y el único que podía tener iPhone en Venezuela era Chávez y el resto tenían que tener el vergatario. O cosas por el estilo. Es que es increíble. Ellos son exactamente igual. Entonces, estos nos pretenden condenar a todos, hacernos sentir mal porque usamos un avión. Pero ellos sí pueden pasear en avión. Ah, pero ¿en qué más viajan? Pues a ver, pregúntaselo a Petro, que es el que está proponiendo que no utilicemos más ni el carbón ni el petróleo. Sin carbón y sin petróleo creo que el mundo se paraliza y se acaba. En globo, en globo, en globo. Hay que utilizar en fuego gas para poderlo... Eso iba a decir, ¿no? Los huevos aerostáticos también tienen gas. Buen buques, buen buques de vela. De remo, sí. Buen buques de vela. No, el remo es demasiado difícil. Eso me cuesta mucho tener los remeros y además como que se los alimentan. No, y me imagino que dirán que la deforestación y la construcción de cada remo punta de madera... No, sí, también es difícil. Ah, pero acá hay que se hace. Bueno.